El nuevo gobierno brasileño garantiza que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 serán exitosos, pese a la crisis política por la que atraviesa la nación. Asimismo, rechazó que la separación de la presidencia de Dilma Rousseff pueda provocar un eventual boicot de países de América Latina, contrarios a la salida de la mandataria. Al respecto, el nuevo titular de deportes, Leonardo Picciani, quien se reunió con el presidente interino Michel Temer, varios ministerios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dijo que todo está dentro de la normalidad. Aclaró que Michel Temer habló con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para informarle sobre las prioridades del nuevo gobierno al respecto de las Olimpiadas. Leonardo Picciani aseveró que casi el 100% de las obras están concluidas y negó que las recientes fricciones entre Brasil y algunos países de América Latina, entre ellos Venezuela, Ecuador, Bolivia o El Salvador, puedan desembocar en fricciones que pongan en peligro la justa olímpica. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.